300 mil millones de pesos de nuestro dinero están destinados para vales de gasolina de la burocracia nacional. 300 mil millones de pesos. Es una cantidad verdaderamente tremenda, con eso hacen trenecitos mayas por todos lados. Nosotros le pagamos la gasolina a los funcionarios públicos del gobierno de la austeridad. Con datos de Compranet, es decir, datos oficiales, por eso exigimos transparencia, 300 mil millones para dar vales de gasolina a funcionarios del Insabi. Insabi, ¿dónde trabajan? Insabi, ¿qué hacen? Para gente de Profeco, ¿quién sabe qué hacen con la gasolina? Obviamente uno entiende, pues, que le den gasolina a otros elementos, por ejemplo, de seguridad. Pero no, 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 para nada, para nada. Los que ganan en esta repartidera de nuestro dinero de 300 mil millones son Insabi, el Inegi, el Seguro Social, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, CONACYD. En cuanto a secretarías, la Secretaría de Economía, que no sirve para nada, también está la Secretaría de la Defensa Nacional de Salud, de Agricultura, de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Educación Pública y otras más. Además, de lugares como Profeco, que ya les mencioné, y otras instituciones que no sirven para nada. Les recuerdo que cuando López Obrador, cuando López Obrador prometió la gasolina en 10 pesos, es porque estaba en 14. Esos cuatro eran del famoso IEPS, que continúa, que lo pagamos. Esa cantidad de 300 mil millones es el equivalente a lo que pagamos de impuesto por el IEPS. Cada vez que vas a echarle gasolina, estás pagando varios impuestos. Uno de esos impuestos se llama IEPS, y eso equivale a 300 mil millones de pesos. Pues esos 300 mil millones no se van a obra pública, no se van a mejoras, no se van a nada. Se van a que nosotros paguemos los vales de gasolina del gobierno de la austeridad. ¿Dónde están los comprobantes? ¿Dónde están las justificaciones? ¿Dónde están las utilidades de todo esto? Ahí está tirado nuestro dinero. Ese es un gasolinazo institucional, 300 mil millones para una bola de burócratas a quienes les pagamos la gasolina. ¡Viva el gobierno de la austeridad! ¡Ahí les voy!